Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde los espacios del Poliedro de Caracas en cadena de radio y televisión imágenes del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado de la primera combatiente Silvia Flores, el ministro de transporte, quien también lo está recibiendo, Ricardo Molina, y autoridades en este acto con motivo del reimpulso de la misión transporte, acto el cual cuenta con la presencia de numerosos colectivos de transportistas de todo el país y que forma parte del impulso y el apoyo que brinda el gobierno nacional a este importante sector de nuestra economía. Destacar que la misión transporte nació como un programa del gobierno nacional en marzo del año 2014, y en esta oportunidad tiene como objetivo avanzar hacia políticas de profundización. El jefe de Estado, entonces, hace un recorrido por el conjunto de unidades de transporte que se encuentran presentes acá. ...el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y la orquesta del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas. Movilidad colectiva ... ... ... ... ... ... La iniciativa para poder transportar al pueblo venezolano de una manera eficaz, con la misión transporte somos tíos y vienes para, con la misión transporte somos tíos y vienes para. La iniciativa para poder transportar al pueblo venezolano de una manera eficaz, con la misión transporte somos tíos y vienes para, con la misión transporte somos tíos y vienes para, con la misión transporte somos tíos y vienes para. La iniciativa para transportar al pueblo venezolano de una manera eficaz, con la misión transporte somos tíos y vienes para. La iniciativa para transportar al pueblo venezolano de una manera eficaz, con la misión transporte somos tíos y vienes para, con la misión transporte somos tíos y vienes para. La iniciativa para transporte somos tíos y vienes para. La iniciativa para transportar al pueblo venezolano de una manera eficaz, con la misión transporte somos tíos y vienes para. Con la misión transporte somos tíos y vienes para. Con la misión transporte somos tíos y vienes para. Con la misión transporte somos tíos y vienes para. La iniciativa para transportar al pueblo venezolano de una manera eficaz, con la misión transporte somos tíos y vienes para. La iniciativa para transportar al pueblo venezolano de una manera eficaz, con la misión transporte somos tíos y vienes para. Vamos a darle las buenas tardes a toda Venezuela en cadena nacional de radio y televisión, a toda nuestra patria amada. Unas buenas tardes de hoy, hoy es jueves, jueves, buen jueves, jueves de misiones, jueves de misiones y felicidad. Unas buenas tardes de hoy, hoy es jueves de misiones y vienes para. Con ganas de vivir, con ganas de luchar. ¿Qué otra canción tienen ustedes por ahí? Ya estas mujeres transportistas, ustedes son taxistas, autobuseras, motorizadas, ferroviarias. Bueno, un saludo a todos los hermanos transportistas del país. Más nada pues, vamos a darle un aplauso a la orquesta Notorious. Saludos, la orquesta de salsa de la misión transporte, que nos recibió en cadena nacional, Nahuara. Pues, saludo. Al y la orquesta de la misión transporte. Bueno, están motivados. Misión Transporte, y desde aquí le envío un saludo. Aquí estamos en los estacionamientos del Poliedro de Caracas. Le doy un saludo al presidente del Poliedro de Caracas, Antonio Potro Álvarez, que nos ha recibido hoy de manera cariñosa. Y apenas termine aquí, me voy adentro de la cúpula del Poliedro, vamos a graduar 28.000 nuevos bachilleres vencedores de la misión Rivas. Las misiones de Chávez, las misiones de la revolución. Aquí nada se para, caballero. La derecha tendrá que tomar Viagra, si quiere que sea algo se le pare. En este país lo que hay es trabajo, trabajo y más trabajo. Bueno, un saludo a nuestro camarada ministro de Finanza, Rodolfo Medina. Al vicepresidente de Obras Públicas y Transporte. Y ministro de Transporte, compañero Ricardo Molina. Padre fundador de la misión Vivienda y ahora jefe de la misión Transporte. Hoy estamos en un jueves, por lo menos acá nublado. Mire esa montaña, esa montaña misteriosa. Quiero saludar al presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad. Ahí está, agárrenlo para ustedes, mira. Aquí está, dice la China. China, ahí está el hombre para los créditos, los motorizados, de los taxistas. Decía que tenemos así una tarde misteriosa, ¿verdad? Miren esa montaña como está. Con esa neblina bajando. Anuncia la lluvia en este valle. Por aquí, miren, este era uno de los caminos de Guaycaipuro, ¿ustedes sabían? Por aquí bajaba Guaycaipuro, desde los altos mirandinos, a reunirse en toda esta zona con los jefes y los caciques indígenas. En la lucha de resistencia que dieron nuestros abuelos y abuelas contra el colonialismo europeo, contra el colonialismo español. Así que todas estas tierras son mágicas. Por aquí también eran las zonas de salida de las tropas independentistas de nuestro libertador Simón Bolívar. Y ahora esta zona también es una zona para la lucha y para ser patria. Hoy hemos venido a esta zona sagrada a decir misión transporte presente y siempre consecuente. Bueno, tenemos muchos anuncios muy importantes de la misión transporte para seguir consolidando la misión transporte. Yo quisiera que nuestro vicepresidente de Obras Públicas de Transporte, compañero Ricardo Molina, lo rescaté de la Asamblea Nacional. Cuando yo lo llamé y le dije, Ricardo, quiero que asumas el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y además una vicepresidencia para que eches pa'lante duro la misión transporte, toda la infraestructura, todas las obras públicas, todos los planes. Se quedó callado y yo le dije, pero ¿qué te pasa? ¿Te desmayaste? Me dijo, no, presidente, gracias por esta oportunidad, porque de verdad es que esta Asamblea Nacional es muy distinta a la que yo soñé. Esto es una perdedera de tiempo todos los días y sigue siendo así. Sí, estaba hablando ahora con el compañero diputado, por aquí está el diputado Francisco Torrealba, también líder de los transportistas. Diputado por allá, por Acarigua, Aguilar Aure. Mira, acabo de hablar con el compañero diputado Héctor Rodríguez, está en Amazonas, ya vamos a dar un pase en Amazonas. Me dice que hay una movilización gigantesca, el pueblo de Amazonas se tiró pa' la calle. Va a haber elecciones en Amazonas, como nosotros dijimos, hubo fraude y las elecciones deben repetirse en Amazonas. Lo dijimos y así fue. Y yo pronostico desde allá una pela que le vamos a dar a la derecha en Amazonas, en esas elecciones. Para los diputados de la Asamblea Nacional del Estado Amazonas y el diputado indígena de los pueblos indígenas del sur. Cuatro diputados se van a elegir. Por lo menos tres nos vamos a meter. Porque el pueblo ahora está más claro que nunca, ¿verdad? Si alguien pudiera haber tenido alguna duda hace un año, alguna confusión, ya la gente está clara. Mira lo que convirtieron la Asamblea Nacional a Ricardo Molina. Ayer tenían sesión y nuevamente no hubo quórum. Quizás esa palabra quórum, quizás alguna gente diga, ¿qué es eso? No hubo quórum. Bueno, que para funcionar un órgano legislativo, colegiado, necesita un número mínimo de diputados. La mitad más uno. ¿Verdad? Bueno, la derecha lamentablemente tiene 108 diputados y diputadas. 108 y necesitan 83, 93, 103, tienen 25 diputados más del quórum mínimo establecido. Y ayer, por vez número 31, en este año no tuvieron quórum. ¿Cómo se llama eso? ¡No, no, 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 no! Por vez número 31 no fueron a trabajar. Y hoy jueves, que era día de trabajo, no convocaron sesión, lo dieron libre. ¡No, no, 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 no! Esa es la Asamblea Nacional de la derecha, de la oligarquía que tenemos. Nosotros tuvimos mayoría 15 años en la Asamblea Nacional. Del año 2000 al 2015, y en ese aspecto del trabajo, de la dedicación, de la disciplina, del cumplimiento con el país, jamás, jamás en la vida dejamos de sesionar por falta de quórum. Eso lo debe saber el país. Debemos repetirlo, mira, en cada taxi, en cada camionetica, en cada esquina, en cada lugar, que el pueblo despierte y abra los ojos. Tenemos una Asamblea Nacional de espalda al país, en contra de los intereses nacionales. Ahora, es así, lo lamento mucho, lo lamento por quienes votaron por ellos, porque las grandes mayorías de este país, bueno, ya tienen la decisión. Y lo vamos a demostrar, la primera oportunidad que lo vamos a demostrar, cuando el CNE diga, las elecciones son el 20 de diciembre, él no sé cuándo va a ponerse en la elección, pero el día que lo haga, el pueblo de Amazonas tiene que enviar la primera señal de rectificación con una gran victoria para las fuerzas que sí trabajan, las fuerzas del trabajo. Bueno, yo quiero que este comentario lo hago al margen, porque ese día le di la responsabilidad. ¿Qué día fue ese, Ricardo? Fue el 4 de agosto. ¿Y por qué tú te acuerdas del día exacto? No se olvida, 4 de agosto. Y desde allí el compañero Ricardo Molina tomó las riendas de la vicepresidencia de gobierno para obras públicas, infraestructura y transporte. Y aquí está, pues yo quisiera que me hicieras un resumen de todos los avances de la misión transporte y del objetivo central de este acto especial de la misión transporte del día de hoy. Con ustedes, Ricardo Molina. Gracias, presidente. El salvado de oro. Bueno, fíjese, los avances de la misión transporte en esta nueva etapa, significa la profundización de la participación popular. Hemos hecho un llamado con una respuesta extraordinaria de mototaxistas, de taxistas, de autobuseros, autobuseras, trabajadoras, trabajadores, todos. Muchos metroviarios, ferroviarios que se han ido incorporando en un estilo de trabajo orientado por usted. En esta etapa de gobierno de calle se está profundizando. Hemos constituido diversas mesas de trabajo y todas las estrategias, las tácticas se han ido implementando de acuerdo a la opinión consensuada de todas y todos quienes participan en estos espacios de trabajo. O debemos decir, hemos tenido algunas dificultades porque hay quienes pretenden, muy poquitos, pero todavía están allí, que pretenden seguir mercantilizando una prestación de servicio que es muy importante para el desarrollo de la patria. Pero se han conseguido con que la mayoría de las transportistas y los transportistas son chavistas, presidente. Y están, le puedo decir, resteados con la revolución y dispuestas y dispuestos a garantizar el avance de nuestra patria. Por eso no han podido ni podrán avanzar en esos intentos de crear desasosiego en nuestro pueblo. Lo otro, digamos, desde el punto de vista de la organización, es la constitución del Congreso de la Patria, de la columna del sector transporte. Nosotros estamos avanzando ya con todos, digamos, las pequeñas columnas que forman la gran columna del transporte. Mototaxistas, taxistas, autobuseros, camioneteros, también del sector acuático, del sector aéreo, incorporados los ferroviarios en la constitución del Congreso de la Patria. Y ya se está activando en todos los municipios del país, en todos los estados del país, para seguir aportando ideas en cuanto al Congreso de la Patria. También hemos ido avanzando, y hay uno de los anuncios de hoy, con las proveedurías de repuestos. Estamos promoviendo energía en la eficiencia, en la atención para los transportistas en las 44 proveedurías, y seguir abriendo nuevas proveedurías en el territorio nacional. Y promoviendo la participación de productoras y productores nacionales, en el marco de la agenda económica bolivariana, incluir a todas y todos quienes tienen capacidades productivas en el país, para surtir a estas proveedurías de cauchos, de bandas de frenos, de pastillas de frenos, de consumibles, filtros, etc. Y aprovechar este enorme potencial del transporte colectivo terrestre, para aumentar la capacidad de producción nacional. Nos ha ido muy bien, quisiéramos ir mucho más rápido de lo que hemos ido hasta ahora. Sabemos que si seguimos organizándonos cada vez más, y con el apoyo suyo, presidente, y el apoyo, todos lo deben saber, el apoyo financiero, el presidente seguramente ahora nos va a decir, con la situación compleja financiera que hay, el presidente Maduro no ha descuidado no solo la misión transporte, todas las misiones han tenido el apoyo financiero para seguir adelante. ¿Cuál es el secreto? La participación popular profunda en la implementación de estas misiones. Por eso es que vamos cada vez mejor, presidente. Bueno, fíjense ustedes, la misión transporte tiene un conjunto de vertientes, de vértices, ¿verdad? Yo le propongo a todos los transportistas, tú decías un número de transportistas que ya se han inscrito en el registro nacional de transportistas de la misión transporte, ¿verdad? Sí, señor, 426.449. 426.449. Yo quiero anunciar, porque creo que es muy importante el registro, saber quién es el transportista, dónde está la carga familiar que tiene, el tipo de transporte, dónde presta su servicio. Para nosotros hacer un plan, un plan de corto plazo de atención inmediata y de largo plazo de transformación de todo el sistema de transporte del país. Por eso yo les pido a ustedes que la misión transporte se convierta en una de las misiones vanguardia, de las principales misiones de este país. Y todos ustedes se sientan misioneros, misioneras, donde ustedes lleguen, a una ruta que ustedes lleguen, digan, ahí vienen los misioneros de la misión transporte, ahí llegaron las misioneras. Misioneras, asúmanlo con orgullo, misioneros de Cristo, el Redentor, nuestro Señor. Misioneros y misioneras. Y vayamos, miren, ya se ha demostrado la fortaleza. Bueno, hay un conjunto de problemas que resolver y tenemos que irlos resolviendo uno por uno y dos por dos y tres por tres. Tenemos que resolver todos los asuntos que tenemos. Lo importante es que ya tenemos una misión bien consolidada, bien organizada, y ya estamos en condiciones de ir paso a paso superándonos. Lo más importante en la vida es superarse uno mismo, no quedarse estancado, ni retrogradar. Que cada quien revise la historia de su vida. Yo puedo revisar la mía. Más allá del cargo que tengo. Como ser humano, los valores, la espiritualidad, la fe de uno, la voluntad, la capacidad. ¿Somos seres humanos o no somos seres humanos? No, revisemos, no que ustedes me contesten. Contestense a sí mismos. Soy un ser humano realmente. ¿Qué sirvo a esta sociedad? ¿Que con mi acción hago mejor la vida de la patria donde nací? Es una pregunta, pues, que yo hago. Todos los días podemos ser mejores. Y la revolución crea el milagro que nos da el instrumento para ser mejores. Y lo crea en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. Benditas misiones que creó el comandante Hugo Chávez y dejó como legado a nuestra patria para los años futuros. Benditas sean las misiones. Por eso yo los invito. Más allá de lo material que lo tenemos, si no miren a sus alrededores, más allá de lo material, lo más importante en el ser humano es lo que uno tiene aquí adentro, lo espiritual, los valores, la conciencia, la conciencia, el conocimiento y la voluntad para hacerlo realidad. Por eso yo le pido a ustedes, a los miles y miles de transportistas, de este poderoso movimiento social, de la misión transporte, que ya con la fuerza que hemos demostrado, por ahí hay un perturbador, dos perturbadores, ellos se irán secando. El que se meta con la patria, con la revolución y con la misión transporte, se secará. Déjenlo que se seque solito por allá. Eso sí, el que se ponga a conspirar, le ponemos los ganchos, no me importa quién sea, que se ponga a conspirar, ya sabe para dónde va, pues. Porque el transporte del pueblo es sagrado. ¡No lo joderán como el pueblo de Argentina! ¡Así! ¡Fíjense! ¡No lo joderán como el pueblo de Argentina! ¡Miren! Les voy a decir algo. Concentrémonos en construir la misión transporte. En cada ruta, en cada línea, en cada cooperativa. Iniciemos, fíjense, la difusión. Lo primero que yo le diría, compañero, tomen nota a Ricardo Molina, tomen nota a los dirigentes. Ustedes lo primero que tienen que hacer es tomar el registro nacional e irse a construir la misión transporte en la base. En la base. Con los transportistas. A compartir necesidades y sufrir. Y a compartir alegría y esperanza. ¿Verdad? Tanto del sector público, ferroviario, del metro. Aquí están mis hermanos de Metrobús. Mira, están unos compañeros que trabajaron conmigo. Hicimos curso aquí en el año 91. ¿Qué mes del año 91? ¿90? Correcto. Aquí, mira, aquí, ¿qué cosas de la vida? Aquí mismo, en este patio, potro, el potro se fue. Está dentro en la cúpula. En este patio. Fue donde yo aprendí a manejar autobús. Con estos muchachos que están aquí. Levántense para que los salude, ¿vale? La familia. ¿Ah? Están igualitos, ¿vale? Igualitos, de verdad. Esos son cursos míos. Se graduaron conmigo en el año 91. ¿No? Y saben que este que está aquí es el mismo que estuvo aquí en curso con ellos. El mismo autobusero que estuvo dándole servicio al pueblo. Camarada, un abrazo, pues, que Dios los bendiga. No voy a contar los secretos de ustedes en público. Bueno, tenemos que ir al trabajo de base de consolidación. Y cada vértice que voy a explicar ahora aquí, ustedes tienen que tenerlo como una estrella de siete puntas para ir revisándolo todos los días. Este es el plan. para lograr ese objetivo que yo les digo de ser mejores en lo organizativo, en lo político, en lo cultural, en lo espiritual. Consolidar bases profundas, profundas, adentro. Convocar a aquellos compañeros de aquellas líneas donde hay un perturbado que lo tienen amarrado desde la derecha fascista. Convoquen a las bases y váyanse todos allá y hablen con las bases. Y díganle, ya basta del saboteo. Incorpórate a la misión transporte. Y fuera este que está aquí. ¡Fuera! Ahí está la gente de Aragua, ¿vale? Aquí están, fíjense ustedes. Me ayuda Ricardo, compañero. aquí está la estrella de siete puntas con los siete componentes de la misión transporte. El primer componente de todo, el registro nacional, la organización. Ya van cuatrocientos mil. Yo quiero anunciar que vamos a extender el registro nacional para que se pueda incorporar todos los transportistas del país hasta el treinta de diciembre, por lo menos un mes y medio más. Para que ustedes se vayan a las regiones. Aquí, 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 aquí. Segunda punta de la estrella victoriosa de la misión transporte, la cobertura territorial, Ricardo Molina. Correcto, presidente. Bueno, solamente en misión transporte se han incorporado, que no existían antes, quinientas diecisiete rutas en todo el país. Nahuara, pues, un récord en la historia del transporte público. Sí, señor, quinientas... Que atienden a millones y millones. Atendemos ahora, estamos atendiendo dos millones ochocientos siete mil personas diariamente, que si le sumamos las que se transportan en los metros y en ferrocarril, llegan a seis millones ciento veinte mil usuarias y usuarios diarios. Diarios, seis millones de usuarios diarios allí, mira, con la misión transporte en el campo público. Es esto. Solamente en el campo público. Ahora, en esta nueva etapa, nosotros estamos trabajando en la creación de cuarenta y cuatro nuevas rutas para incorporar doscientos treinta y seis mil usuarias y usuarios más en el territorio nacional. Esto es lo que yo digo. Misión transporte, atención transportista, yo les entrego a ustedes, con el alto gobierno, los expertos que tenemos. Tenemos expertos transportistas, diseñadores, ingenieros, tenemos expertos de gran experiencia, de gran formación en la práctica por el desarrollo de la revolución y además de gran formación en distintos países donde han realizado estudios especializados. Yo quiero que la misión transporte, anótalo como una tarea específica que te estoy entregando, compañero vicepresidente de gobierno, para el transporte y la obra pública. La misión transporte revise todo el plan de desarrollo vial y del transporte público del país que ha hecho la revolución hasta ahora y me presente oficialmente un plan para transformar los servicios de transporte a nivel nacional para los próximos diez años. Plan 2026 un plan continuo de inversiones ferroviarias, de transporte superficial, un plan de transporte, porque fíjense, se da el caso, ustedes lo saben, se da el caso de que estamos inaugurando y entregando miles de viviendas. Llegamos hace una semana, yo estaba hace una semana, un día como hoy, en Pampanito, Trujillo, un saludo al pueblo de Trujillo desde aquí, ¿verdad? La vivienda un millón doscientos mil, mientras la Asamblea Nacional sabotea y sabotea, yo no dejé ni un segundo de construir viviendas durante todo el año, por eso puedo decir, la vivienda del pueblo está garantizada, solo en revolución, trabajo, con trabajo y más trabajo. Ahora, fíjense ustedes, se nos presenta mucho el caso de que estamos inaugurando urbanismos, ahora vamos a ver, por ejemplo, urbanismo aquí de Fuerte Tuna, es una ciudad, ahora viven ocho, diez mil familias nuevas allí, en dignidad, y los servicios de transporte no estaban pensados para esos nuevos urbanismos. Entonces, tenemos que repensar el país, todas las ciudades, sus conexiones, ver el plan ferroviario, su viabilidad, digo más, hemos tenido la valiosa colaboración de China, de Italia, pero yo lo digo aquí, yo creo que la asesoría técnica, científica, profesional, muy bien, los equipos más modernos del mundo, trenes, como estamos trayendo para el metro de los Teques, para el metro de Caracas, trenes ultramodernos, ahora en diciembre vamos a incorporar nuevos trenes, ahora, muy bien, pero Venezuela tiene que construir sus cosas, compadre, tenemos que construirla con mano de obra venezolana, con profesionales venezolanos, y terminar todas las líneas ferroviarias que tenemos que terminar con mano de obra venezolana, yo invito a las empresas privadas y a las públicas, pues, a las públicas les doy una orden, a las privadas las invito a que se incorporen a este plan y veamos, yo digo, de este periodo presidencial todavía me toca cubrir dos años, de este periodo, ya va, ya va, ya va, a mí no me obsesiona ni la reelección, ni candidatura, eso no es mi obsesión, mi obsesión es el desarrollo del país, el desarrollo de su economía, que las misiones se consolidan, esa es mi obsesión, no un cargo, ni unas elecciones, ni el poder por el poder, no, yo pido que sea la obsesión colectiva, el desarrollo del país, entonces, 2017, 2018, yo les estoy pidiendo un plan, ¿verdad? tú eres buen planificador, él es experto planificador, él estudió en la universidad central, ¿qué estudiaste tú, Ricardo? Yo estudié ingeniería forestal en la universidad de los Andes, presidente, correcto, ¿y te graduaste qué año? En el año 86, ¿después fuiste profesor? En la universidad central en el instituto de desarrollo experimental de la construcción, ¿en qué facultad? En la facultad de arquitectura, o sea, él es casi arquitecto, casi, pero prefiero ser ingeniero, presidente, arquitecto, ingeniero, y luego le tocó en la vida estudiar en la universidad más brava que hay, la escuela del maestro de maestros, el comandante Hugo Chávez, que lo agarró y lo terminó de forjar. Entonces, yo les estoy pidiendo una nueva visual adaptada a las circunstancias, a los tiempos y que tenga como centro el esfuerzo nacional, las manos nuestras, compadre, en alianza con nuestros hermanos de China, de Rusia, etcétera, etcétera, nuestros hermanos del mundo, cómo no, alianza, hermandad, juntos y juntas. ¿Cuánto hemos aprendido de China? ¿Y cuánto estamos aprendiendo? Desde aquí le envío un saludo y un abrazo a nuestro hermano mayor, al compañero presidente de la República Popular China, Xi Jinping, que se encuentra en Sudamérica, en visita en Ecuador, va para Perú, va para Chile. Ni hao, Xi Jinping, compañeros, sí, sí, muchas gracias por tanto apoyo, tanta hermandad, tanta compañía de la China, China y Venezuela estamos así, cada vez más así, unidos. Pero el eje, el eje central de este esfuerzo hasta el 2026, lo fijo en 10 años, en homenaje al ciclo virtuoso bolivariano del 2016 al 2026, cuando estemos conmemorando los 200 años del Congreso de Panamá, yo quiero que Venezuela sea un país desarrollado en todo lo que tiene que ver con el transporte público moderno, la vialidad, tengamos el mejor transporte público de toda América Latina, país desarrollado en los ferroviarios. ya tenemos, ya tenemos apuntada la cosa, ¿verdad? Ya sabemos que se puede, tenemos la tecnología, ¿cuándo Venezuela había tenido una fábrica tan moderna de autobuses como la que hoy tenemos de autobuses Yudón? Nunca. ¿Y en manos del pueblo? Menos. Ahora, así como te pido una cosa, te pido la otra. les decía que de este periodo presidencial me toca gobernar, me han saboteado el 2013 completo, me han saboteado con Guarimba y 43 muertos estos criminales 2014, el 2015 guerra económica etcétera, el 2016 bueno, golpe de estado continuado desde el 1 de enero hasta ahorita y los hemos derrotado pero hacen daño. Yo aspiro 2017 y 2018 dos años de paz vale, de dedicación, de trabajo continuo, de unión nacional, de prosperidad, de recuperación, de levantamiento económico y te pido un plan pero me lo tienes que presentar a más tardar el 15, hoy es 17, te voy a poner un mes pues, el 17 de diciembre es día patrio de conmemoración de la inmortalidad de nuestro libertador, en horas de la tarde vamos a reunir al Estado Mayor de la misión transporte para discutir la ofensiva de la misión transporte y los planes de crecimiento y modernización del transporte 2017, 2018, mes por mes que vamos a hacer en la fabricación y distribución de autobuses, en la fabricación y distribución de taxis, en la fabricación y distribución de motos y mototaxis, en todas las proveedurías repuestos, en el nuevo diseño de las rutas que atiendan a todo el pueblo, no que el pueblo tenga que caminar dos, tres kilómetros desde la nueva vivienda que tiene para ver si le llega una caminatica o le llega un autobús, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para consolidar el sistema digitalizado y moderno del transporte estudiantil y las rutas estudiantiles y el pasaje estudiantil para fortalecerlo a nuestros muchachos? Por eso es tan importante el registro, primer vértice, por eso es tan importante la cobertura territorial, pero para la cobertura territorial necesitamos un plan no puede ser lo loco que yo me paro aquí aquí como que hace falta una línea de transporte si, vale, vamos a inaugurarla de aquí para allá no, ¿qué es eso? ¿ah? eso es tirar flechas compadre y tirar flechas para para la casa pues y la pesca pero no para mira, el metro de Caracas tiene unos expertos tiene un departamento de planificación del transporte yo creo si no es el mejor me perdona no se ponga nadie celoso en este país si no es el mejor está entre los mejores de Venezuela y del mundo en el estudio y planificación de las necesidades de transporte y la calidad del transporte que hay que establecer del pueblo llámalo inmediatamente al salir de este acto váyanse para la oficina del vicepresidente y pónganse allá a trabajar eso es cayendo y corriendo como dice Miguel Ángel Pérez Pirela no es Pérez Abad el otro Miguel Ángel tercer tercera punta de la estrella de la misión transporte los servicios los servicios Ricardo Molina es la tercera punta de esta estrella de las vertientes y de los vértices que ustedes tienen que explicar hasta el último transportista si ustedes llegan a un sitio y alguien le dice ya vale deja el fastidio yo no quiero escuchar eso ven acá ven acá ven acá vamos a escucharlo vale le brindan un café si no quieren seguir tomando café le brindan un papelón con limón si está haciendo calor un guarapo de piña o inclusive le pueden brindar una malta fría y en la conversadita como hacía Estrada conmigo pues yo tenía un compañero yo le he contado varias veces Estrada él vive aquí en coche en los bloques aquí arriba y miren es peligroso oyeron porque yo en una época trabajaba turno T turno T lo llaman turno tarde pero es en la noche uno entra a trabajar a las 5 y media de la tarde a las 5 y sale a las 12 de la noche yo trabajaba casi siempre en la ruta 421 de Bellas Artes aunque muchas veces me presentaba en Plaza Venezuela a trabajar todas las rutas en Plaza Venezuela las que me mandaran pues entonces yo llegaba yo tenía un Catanares un Fireland 500 años 74 que había sido de mi papá en la área de la familia y él tenía otro Catanares entonces nos turnábamos nos esperábamos para darnos la cola pues pero él tenía una ruta en la avenida San Martín avenida Varal avenida Nueva Granada valle y coche esa ruta era candela compadre cuando uno llegaba a las 3 de la mañana esa ruta duraba 3 horas cuando uno llegaba a su casa al otro día a las 6 de la mañana tenía que estar de pie para ir a cumplir mis obligaciones familiares pero Estrada de verdad casi me lleva por la ruta de la perdición un saludo al camarada Estrada donde se encuentre un abrazo casi me lleva por la ruta de la perdición hay que explicarle a todo el mundo estas estrellas a todo el mundo con paciencia con amor con humor buscar el método interiorizarla porque entonces si uno se dibuja aquí en estas 7 estrellas uno sabe si estamos avanzando o no cuánto hemos avanzado cuánto nos falta qué debo hacer hoy qué debo hacer mañana qué debemos hacer en colectivo qué debemos hacer individual le da sentido al trabajo a la vida y ustedes tienen que ser los misioneros y las misioneras de la misión transporte irse por el país como misionero y misionera con su chaqueta con su gorra con su casco con su uniforme llegar los misioneros a la misión transporte y que los reciban con una fiesta con amor en cada ruta en cada cooperativa en cada línea servicio si presidente en este vértice se desarrolla por una parte todo lo que tiene que ver con la asistencia para la consecución de repuestos e insumos de todas las unidades por eso las 44 proveedurías que ya usted ha creado y la instrucción que nosotros vamos desarrollando en la construcción de dos grandes centros de acopio y seis nuevas proveedurías en todo el territorio nacional para mantener una provisión constante a precios justos y de calidad allí debemos decir usted nos aprobó y ya está en ejecución dos mil ochocientos ochenta millones de bolívares y cincuenta millones cuatrocientos mil dólares para adquisición de repuestos y dotación a estas proveedurías también en el marco de este vértice está el apoyo financiero en lo que tiene que ver con las los seguros de los carros autobuses diferentes unidades de transporte hemos hecho un trabajo con el sistema público de aseguradoras por eso están aquí de la superintendencia de seguros de seguros la bolivariana seguros horizontes seguros la previsora todos han venido trabajando en conjunto y tienen una propuesta de adquisición o de emisión más bien de pólizas a ser adquiridas por los transportistas a precios justos eso no se había hecho y ahora junto con el ministro de finanzas esa propuesta ya está hecha está trabajándose ya en conjunto cuando la tenemos lista en un par de semanas ya podemos comenzar a emitir bueno déjeme decirle algo no se les olvide compañero aquí está el ministro de finanzas quien rige toda esa materia no se les olvide que está vigente en Venezuela los poderes constitucionales que me otorga el estado de emergencia económica y estado de excepción y yo puedo hacer todo lo que sea necesario en el marco de la constitución para dotar a los transportistas de su seguro de su seguro en condiciones especiales yo quiero emitir un decreto de estado de excepción protegiendo a los transportistas para que no los sigan robando las aseguradoras del país esa tarea se la entrego a Rodolfo Medina por eso es tan importante esta jornada de trabajo bueno fíjense también en el caso de servicio muy importante el tema del pasaje estudiantil que ha sido objeto de una campaña de mentiras de manipulación afortunadamente el movimiento estudiantil es revolucionario es bolivariano es chavista y el movimiento transportista también es bolivariano es patriota es revolucionario es chavista y se han quedado con los crespos hechos fíjense ustedes el tema del nuevo esquema de subsidio está la mesa instalada están viendo las opciones yo le aprobé aprobadito pues como nunca antes 4.182 millones de bolívares aprobado chin chin al ministro de transporte y ya ha cancelado a más de mil líneas privadas su y el recurso completo para seguir cancelando lo que resta del año y el próximo año también eso nunca le va a faltar a nuestros estudiantes nunca le va a faltar en las mesas de trabajo están las propuestas para simplificar el programa y dejar una de las tres modalidades la propuesta que hay en la mesa yo estoy esperando que venga la propuesta completa en la mesa están los estudiantes los transportistas el gobierno revolucionario etcétera está la propuesta del ticket de la tarjeta y del aporte directo bueno están evaluando tiempo al tiempo la decisión que ustedes me propongan ustedes saben que yo la voy a adoptar y la voy a apoyar con toda mi energía con todos los recursos y con toda mi fuerza mientras tanto oído oído dónde está Ernesto Villegas por el hack todo esto es muy importante Ernesto Villegas en noviembre y diciembre mientras tanto se seguirán usando los tickets y las tarjetas magnéticas hasta agotarse los estudiantes recibirán una tarjeta provisional para viajar en las unidades de transporte y pagaremos directamente a las líneas en monto fijo equivalente al monto más alto cobrado entre un promedio de enero y septiembre esto que estoy diciendo yo surgió de las mesas de diálogo del pueblo porque el diálogo más importante es el del pueblo es el de los trabajadores las trabajadoras es la mesa de diálogo sagrada nuestra mesa de diálogo sagrada es la mesa con el pueblo con los trabajadores aquí está y todo esto hay que hacerlo en paz sin perturbaciones que esté conspirando ustedes me dicen ustedes me dicen no me la voy a acarar más porque al pueblo hay que protegerlo caballero ya basta bueno en la mesa de estos corones que puede terminar cualquiera que empiece a conspirar así que el objetivo igualmente en el metro metro cable sistemas de ferrocarril y todos los sistemas de metrobús transbarca etcétera etcétera se utilizará la tarjeta provisional así que nuestros muchachos y muchachas con el amor con el trato cariñoso otra portita camarada trato cariñoso ese es el futuro de la patria cuando se para una muchacha un muchacho con su franela azul con su franela beige eso es el futuro de la patria lo que nos van a dar el futuro a nosotros y aquí está la calcomanía la calcomanía que se está pegando en las unidades de transporte para identificar mira están los muchachos que vivan los estudiantes carajo como resuelve la revolución los problemas con diálogo con entendimiento con encuentro con ideas con propuestas siempre buscando lo nuevo nunca estancándose nunca vamos a resolver con autoritarismo con represión ¿no? que hay distintas opiniones bueno a veces hay contradicciones ¿verdad? yo sé que hay contradicciones entre los estudiantes y los transportistas lo sé bueno ha habido hay los estudiantes se quejan de que no les paran las camionetas ni los autobuses a recogerlos eso no puede ser queridos camaradas pónganse la mano en el corazón pueden ser sus hijos pueden ser sus hijas ¿ah? y los viejitos ¿verdad? pónganse la mano en el corazón es una revolución del amor la que tenemos que hacer la revolución de la solidaridad del encuentro del entendimiento de la convivencia camarada eso entra dentro del tercer vértice servicio cuarto vértice financiamiento el pitcher ¿ve? ¿quién picha? y yo acabo de designar pitcher central para la misión transporte para que asuma todos los servicios todo el fondo del transporte junto a nuestro ministro a el pitcher abridor estelar Miguel Ángel Pérez Abad usted lo asume banco bicentenario desde el banco bicentenario porque el banco bicentenario tiene que convertirse cada vez más en banco del pueblo de la clase obrera de las comunas de las mujeres de la juventud entonces todos estos fondos todos estos dineros recursos y sobre todo los que vienen compadre el banco bicentenario se tiene que transformar en un poderoso banco para proyectar bien las ideas para hacer bien los proyectos para hacerle seguimiento un super banco compadre ¿ah? el banco bicentenario tiene que tener la meta de ser el primer banco de desarrollo del país que hayamos conocido en toda su historia Miguel Ángel Pérez Abad confío en ti te entrego esa responsabilidad yo sé que tú tienes capacidad y que tú puedes así que te nombro padrino financiero de la misión transporte desde ya dale un abrazo China dale un abrazo padrino padrino así mira padrino ¿qué hace uno con un padrino Flores? ¿ah? ¿le pide la bendición? ¿sión? ¿sión? claro mira uno le dice padrino ¿sión? y después él le dice es Chaki yo quiero mira tú te incorporas al Estado Mayor para mira meterle el cerebro al tema financiero incorporar a la banca privada incorporar a China con China tenemos tremenda alianza en la empresa Yutom en las empresas ferroviarias ¿verdad? China tiene China hizo un milagro compadre la China de Mao Zedong que triunfa el primero de octubre de 1949 cuando se funda la República Popular China era un país atrasado dividido semifeudal 1949 149 bueno con millones de habitantes ya tenían creo si no me mal ¿cómo es que dice uno? si mal no me equivoco como dice un amigo mío si mal no me equivoco ya tenía más de 400 millones de habitantes que era mucho para la época hoy China tiene anoten ahí póngase duro en la silla hoy tienen 1300 millones de habitantes es el país más habitado del planeta tierra y en la República Popular China no hay miseria no hay hambre producto del socialismo y del desarrollo económico de esa poderosa nación de la tierra mira por allá veo oye por allá está el rector jefe de la universidad de los trabajadores Jesús Rivero vale Jesús Martínez tráetelo para acá que hace Jesús Martínez por allá vale calladito con un aplauso a Jesús Martínez vale tráetelo para acá para tenerlo cerca tengo una una medida disciplinaria que toma con Jesús Martínez mentira mentira miren camarada busquemos la asesoría de China China bueno era un país que no tenía carreteras autopistas tenía algunos trenes en algunos lugares sobre todo cercanos a las costas cerca de los puertos que habían sido construidos en función de la necesidad de económica de los que dominaban a China verdad de los países imperialistas que querían dividir a China en cuatro y tragarse a la China 1949 bueno China empezó a lanzar sus primeras líneas de desarrollo hoy por hoy China tiene los más modernos servicios de transporte del mundo entero ustedes van para China y quedan locos de los trenes que cruzan China de punta a punta yo conozco bien la provincia de Chandong Chandong donde queda la montaña de Taichang verdad la montaña sagrada yo fui a Chandong en el 2006 con el comandante Hugo Chávez y después volví a unas reuniones creo que en el 2008 y volví en el 2013 ahora ¿no? en el 2013 volví se habían pasado siete años caballero la autopista y los sistemas de transporte y ferroviario que habían construido en siete años parecía que estaba llegando a otro planeta y China pudo porque tiene un método de planificación porque tiene un estado socialista porque tiene una vanguardia revolucionaria China pudo porque tiene el poder de una nación entera para hacerlo y si China puede Venezuela también es que yo lo que le veo a Venezuela es un futuro gigante de desarrollo y lo vamos a hacer nosotros los humildes porque los pelucones no sirven para nada en este país los pelucones de este país la oligarquía esa de los grupos que han saqueado el país solo sirven para ver sus cuentas para robar y para saquear un país o lo hacemos nosotros el pueblo de Venezuela o no lo hará nadie así que la misión transporte tiene esa tarea financiamiento aprobado aprobado en quinto lugar formación y seguridad social tenemos que formarnos formarnos no solamente para prestar cada vez un mejor servicio que nadie crea no yo agarro un taxi y le digo esto eso no es así chicos si queremos un país desarrollado desde el que maneja un mototaxi un taxi un autobús un tren tiene que tener un entrenamiento permanente o no un entrenamiento permanente vale cultural educativo de servicio técnico técnico eh para el confort del servicio para la seguridad del servicio además tiene que tener una formación cultural política ideológica para saber la patria que defiende humanista cristiana profunda y la seguridad social la seguridad social tenemos que avanzar yo acabo de dar la orden a la ministra de la presidencia vamos a darle un aplauso a la madrina del estado Lara almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas vamos a darle un saludo a la primera combatiente doña Cilia Flores de Maduro hecho la historia bueno fíjense tenemos que llegar este año nos pusimos una meta ¿verdad? de pensiones 40 mil pensiones bueno yo he dado una orden tajante tenemos que llegar en el mes de diciembre a la pensión 40 mil del año 2016 para los transportistas lo dejo en sus manos ya tengo los recursos para hacerlo pero a parir compadre ¿vieron? no hay excusa 40 mil pensionados bueno ustedes tienen el plan no me lo vengas a recordar ustedes saben cuál es el plan ¿cuántos motorizados pensionados? 2 mil 500 ¿cuántos taxistas? ¿cuántos autobuseros? ¿cuántos camioneteros? ¿cuántos ferroviareros? treneros ¿ah? transporte de carga correcto transporte de carga que sufren tanto ¿vale? se desgastan tanto horas y horas y horas el plan está aprobado los recursos están aprobados ya los dejo en manos de ustedes compañero Ricardo Molina y del Estado Mayor de la misión transporte presidente en este aspecto déjame decirle tenemos el trabajo adelantado porque en el registro nacional de operadoras y operadores de transporte terrestre están todas las personas inscritas que trabajan en el sector y desde allí esa es una de las grandes utilidades de este registro desde allí muy rápido podemos digamos detectar quienes son las mujeres los hombres que tienen las condiciones para recibir esta pensión de manera que tenemos la mitad de la tarea hecha ahora lo validamos con el poder popular y con la instrucción que usted nos ha dado lo instruimos correcto sexto lugar la sexta punta de esta estrella maravillosa estrella roja la infraestructura Ricardo Molina sí presidente allí se han hecho tremendos esfuerzos y todas y todos sabemos las grandes obras de vialidad obras estructurantes que se han desarrollado se siguen desarrollando pero estamos haciendo ahora énfasis en el tema del mantenimiento nos interesa mucho mantener en servicio óptimo lo que está construido y seguir construyendo nuevas obras usted nos ha aprobado la cantidad total de ciento veinte mil seis millones de bolívares para la construcción de diferentes obras en varios planes muy importantes uno la fiesta del asfalto que está en desarrollo en todo el territorio nacional dedicándonos la fiesta del asfalto muy importante concentrando esfuerzos en las zonas populares en nuestras barriadas en los desarrollos de misión vivienda que lo ameriten y allí estamos trabajando en conjunto de manera hermanada todos los niveles de gobierno el gobierno nacional las gobernaciones y alcaldías que trabajan y el pueblo organizado en los corredores de barrio tricolor en la nueva el desarrollo del plan comunal de la patria también el mantenimiento de vías expresas 710 kilómetros de autopistas de mayor circulación están siendo objeto de intervención en el tema de mantenimiento la culminación de las obras de infraestructura que se están desarrollando el plan de reparación y sustitución de puentes y fallas de borde muy importante ahora presidente los eventos climáticos que han afectado al Táchira a Mérida allí estamos trabajando en conjunto en el marco de la misión transporte un plan muy bonito porque está trabajándose en conjunto con la gran misión abastecimiento soberano el plan de vías agrícolas 838 kilómetros de vías agrícolas para permitir acceder a terrenos que están siendo trabajados para poder extraer los productos que de allí salgan es decir una visión integral para invertir estos recursos de la mejor manera allí también es de resaltar el esfuerzo que se está haciendo para ejecutar estos recursos si bien están participando empresas constructoras estamos desarrollando el plan de las gerencias técnicas profesionales que no tienen por qué tener una empresa una compañía anónima pero que están muy bien formados que tienen la capacidad técnica con el pueblo organizado y con nuestra vialidad y construcciones sucre en nuestra empresa del estado ejecutando estas obras directamente los recursos rinden más la gente lo hace con mucho más cariño se incorpora la comunidad organizada en la ejecución de las obras es decir un esquema de gestión que viene desarrollándose pero que le estamos dando mucho más fuerza ahora con estos recursos que usted ha probado muy bien sigamos entonces fíjense ustedes como la estrella de siete puntas que resume los siete temas centrales de la misión transporte ya conforma la base del plan que les estoy pidiendo 2016-2026 en cada uno de los vértices están las metas la inversión necesaria las alianzas nacionales internacionales en cada uno de los vértices está el esfuerzo que hay que hacer y quien tiene que hacer el esfuerzo el pueblo organizado el pueblo empoderado el poder popular en este caso los protagonistas de la misión transporte son mis hermanos y mis hermanas transportistas de todo el país yo llevo el volante en las manos de ustedes llevo el volante en las manos de ustedes Jesús Martínez Jesús Martínez vamos a dar un aplauso a Jesús Martínez vale líder de la clase obrera bueno Jesús mira correcto fíjense queridos hermanos y hermanas es muy importante que todo esto vaya conformando un poderoso estado mayor una poderosa dirección un órgano superior que conduzca todo el esfuerzo nacional verdad aquí me han traído un decreto mediante el cual a partir de hoy ya esto sale en gaceta en gaceta especial ahora en la tarde verdad almirante en jefa aquí decreto la creación del órgano superior de la misión transporte para una nueva etapa para un mayor nivel estará conformado por el ministro de transporte y obras públicas quien lo coordinará los ministros de industria y comercio aquí está el compañero carlos alberto faría camarada vicepresidente y ministro de industria y comercio vicepresidente económico el ministro de energía eléctrica el ministerio para el proceso social del trabajo el ministerio para las relaciones interiores justicia y paz para el tema de la seguridad el ministerio bueno esos esos cinco ministerios además de los voceros bolivarianos por los alcaldes tienen que incorporarse los alcaldes los voceros presidenciales del transporte los voceros presidenciales de las comunas y los voceros presidenciales de los estudiantes cuando digo presidenciales son de base porque este soy un presidente de base el congreso de la patria correcto así que este órgano superior es el que asume todas las tareas del desarrollo de la misión transporte en sus siete vértices y voy a proceder hoy 17 de noviembre del año 2016 pidiéndoles a ustedes este plan 2016 2026 y el plan especial para el gobierno bolivariano que presido 2017 2018 a firmar el decreto en el cual creo legalmente el órgano superior de la misión transporte cúmplase aquí está aquí estamos pues aprobado eso debería ser una gaita ¿verdad? una gaita con aprobado podemos irla creando falta la letra nada más bueno camarada séptimo vértice y último vértice la movilidad urbana todos estos conceptos están trabajados en un primer nivel compañero Ricardo compañero del estado mayor hay que agregar allí al estado mayor el presidente de el banco bicentenario del pueblo que es el padrino y el pitcher mayor de la misión transporte la movilidad urbana sí presidente precisamente ese vértice séptimo no es el último ahí todos los vértices están en en un mismo nivel pero este de la movilidad urbana tiene que ver con todo el tema de la planificación ahí estamos trabajando ya en el plan de movilidad de origen y destinos en las 44 principales ciudades del país que es lo que se pretende con la población que está con la actividad de esa población con la orientación productiva de esa población como es que debe ser el sistema de movilidad que es lo que tenemos cuantas rutas hay de que tipo cual es su recorrido cual es su frecuencia y en función de las necesidades y de lo que disponemos ver que hace falta para mejorar a veces decimos se resuelve el problema con 10 autobuses más sin analizar mucho cuando se revisa bien no hacen falta los 10 autobuses lo que hace falta es una mejor organización de los recursos que tenemos ese es un aspecto muy importante y ver como podemos integrar para tener de verdad un sistema integrado de movilidad donde todos los sistemas de transporte se conviertan en uno solo y podamos por ejemplo con una misma tarjeta movernos en el metro en el autobús en el metro cable en el ferrocarril eso lo tenemos que lograr eso lo tenemos que lograr crear un nuevo sistema de transporte moderno nosotros aquí en Venezuela si se puede Venezuela unificar todos los sistemas correcto el otro aspecto en este vértice de movilidad urbana es todo lo que tiene que ver con la retoma de la conciencia de quienes nos desplazamos y más aún de quienes conducimos unidades de transporte hay avenidas presidente en grandes ciudades que tienen cuatro canales pero que se genera un enorme tráfico y tardanza pérdida de energía de horas de trabajo horas de esparcimiento porque de esos cuatro canales hay tres utilizados por quienes se estacionan mal por ejemplo bueno a veces no hace falta construir una nueva avenida sino ordenar el uso de las existentes los corredores viales que llamamos retomar lo que está establecido en nuestras leyes en cuanto a por donde se cruza la calle donde se deben estacionar los vehículos el uso de las motos de los taxis eso en ese ámbito de planificación de movilidad urbana también es importante la conciencia de uso de todas las vías y de todos los medios de transporte que tenemos a disposición es correcto todo esto hay que trabajarlo al detalle de manera planificada de manera continuada este es el documento central que preparamos que preparó el ministro Ricardo Molina la misión transporte el acto era ayer pero lo trasladamos para hoy porque ayer tuvimos una larga y muy fructífera reunión con el secretario general de la organización de países exportadores de petróleo OPEC nuestro amigo Mohamed Barquindo y bueno el acto lo pusimos para hoy y es muy importante entonces que esta estrella de planificación y desarrollo de la misión transporte la socialicemos con los transportistas con las comunidades con todo el pueblo en general a través de todos los medios ¿verdad? a través de las redes sociales ¿ustedes manejan redes sociales? ¿quienes tienen twitter de ustedes? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿quienes tienen instagram? ¿quienes tienen página de facebook? ¿y ustedes la usan diariamente? bueno y yo les digo ahora cuando salgan de aquí ratapapapapa publican publican la estrella la explican interactúan por eso yo he dicho ¿no? el fin de semana vamos a hacer una jornada estén todos pendientes una jornada de comunicación que se llama Venezuela corazón indestructible le invito a toda Venezuela a incorporarse a esta jornada de las redes a los medios de las medios a las paredes medios redes paredes paredes redes medios todos pero es que todos todos tenemos que incorporarnos ¿ah? al ministro Ernesto Villegas Poljat que me está esperando ahí en el acto de la misión la graduación de la misión Rivas al salir de este acto voy para allá y después tengo un acto con el presidente de la empresa petrolera CNPC una de las empresas petroleras más grandes del mundo bueno cómpratela presidente ahora mire no puedo dejar pasar una esta oportunidad presidente pasar una cuñita ¿crees que yo no aguanto una pedida? dígalo Ricardo en el ámbito comunicacional el programa pueblo en movimiento todos los lunes de 7 a 8 de la mañana en radio mira Flores la voz de la verdad hoy estuvo Silia Silita en su programa decisiones de 8 de la mañana a 9 pero recibieron tantas llamadas que tuvieron que estar hasta las 10 de la mañana decisiones ¿cuál es la canción de esa? decisiones cada día decisiones mira el borracho está convencido esa es de la época aquella miren camarada entonces fíjense hay muchas cosas porque se está trabajando mucho y tenemos que buscar la vía para comunicarlo motivar incorporar motivar comunicar informar aclarar aclarar por eso es muy importante esta estrella de planificación simplificar los conceptos se los pido hay conceptos muy claros como registro nacional sin lugar a duda pero de repente tú ya hablas movilidad urbana de repente palabra cierta tú le dices a alguien movilidad urbana y lo entiende el técnico ¿verdad? vamos a especificar y a poner conceptos populares claro entendibles por todos y todas se los dejo como tarea fíjense que hay tantas cosas que se están haciendo que hay que comunicarlas por medios redes y paredes fíjense hoy vamos a a empezar la inauguración de 44 nuevas rutas públicas de autobuses yutón de primer nivel hasta el día de hoy hemos inaugurado 517 rutas hoy estamos inaugurando 44 vamos a llegar a 561 rutas que implica 5800 nuevos trabajadores y trabajadoras generación de empleo estable útil bueno están activadas en este momento en todo el país 3895 unidades de transporte en las rutas públicas socialistas una guará pues hay que llevarlo a 20.000 en este plan de estos dos años recorremos todos los días 31.000 kilómetros prestando servicio mientras nosotros prestamos servicio la derecha lo que hace es llamar a paro y a sabotear más de que comprase varias toneladas de viagra para ver si paran algún día algo en este país igualmente diariamente estamos movilizando más de 6 millones de usuarios y usuarias de este país con amor 6 millones de usuarios hoy vamos a entregar 44 vamos a iniciar 44 rutas nuevas entre las cuales están la ruta de Ciudad Tiuna hoy quiero montarme en la ruta de Ciudad Tiuna hoy cuando salga de aquí me voy para allá para certificar con mis ojos que el transporte funcione y funcione bien caballero igualmente la ruta de la carretera viejas Caracas La Guaira la ruta Barlovento Higuerote Guarena Guatire hasta Parque Miranda vamos a incluirle 5 nuevos autobuses la ruta de la gran misión vivienda Venezuela la ladera Carrizal esta gente me asustó vale más nada la ruta interurbana Caracas Barcelona Maturín entre otras rutas así que yo voy a darle un pase al estado Lara también en el estado Lara allá está compañera madrina almirante en jefa allá está el presidente de Transbarca Nelson Turcat junto a los compañeros de Fontur a la rectora de la universidad Andrés Eloy Blanco ahí vamos a proceder a la inauguración de la ruta estudiantil que lleva el nombre de Manuel Vera esto es una ruta que va a ir ida y vuelta de en la avenida Salle avenida Landaeta avenida los estudiantes avenida Rotaria y va a recorrer las universidades para atender a nuestros estudiantes voy a darle el pase allá al estado Lara para la inauguración de esta ruta estudiantil que va a servir a nuestros muchachos adelante saludo presidente desde la tierra de la divina pastora llegando a la universidad politécnica territorial Andrés Eloy Blanco vieja de la revolución con la ruta estudiantil Manuel Vera en Barquisimeto estamos inaugurando la ruta número dieciséis presidente para nuestros estudiantes estudiantes de todos los niveles y las modalidades en este momento estamos sirviendo cuarenta y cinco mil estudiantes con esta ruta presidente pero también con el plan Lara con los diez autobuses que nos fueron aprobados vamos a llegar a diferentes sectores del estado a Carora a Cubiro a los Humocaro a Quibor al Tocuyo a Duaca a Sanare y a Sarare presidente así que estamos haciendo justicia yo le quería comentar lo de Manuel Vera Manuel Vera fue un joven venezolano del oriente que con muchos sueños se vino por allá por los ochenta en los tiempos nefastos del gobierno de Jaime Lucinchi a estas tierras crepusculares a buscar un título universitario y en esta fecha 27 de noviembre en los próximos días se cumplen 29 años de su caída por los cuerpos represivos de Lara de esa época que en las luchas estudiantiles por el pasaje estudiantil estuvieron caminando por estas calles de Barquisimeto y hoy hacemos justicia usted hace justicia desde su gobierno a los estudiantes de Venezuela con esta ruta estudiantil en Trasbarca estamos trasladando en forma gratuita desde hace tres años a nuestros estudiantes en Trasbarca estamos trasladando a nuestro pueblo de Lara completamente con todas las rutas que todos los días transitan a lo largo y ancho de esta geografía larense presidente aquí están los muchachos y las muchachas de Lara de la Universidad Politécnica y Territorial de la Universidad Pedagógica de la Universidad Politécnica Andrés Eloy Blanco perdón Antonio José de Sucre de la Universidad Centro Occidental y Sandro Alvarado Decanato de Ciencias y Decanato de Civil de los Liceos Hermanos Juan de Liceo José María José María Domínguez de Liceo Padre de las Casas de la Escuela María Ledesma son todos los estudiantes que estamos atendiendo además de la Ruta de Liceo de Talento Deportivo esta ruta como le decimos es la número 16 en el Estado Lara para atención de nuestros estudiantes y aquí está y aquí está la nueva ruta estudiantil y aquí está y aquí está la nueva ruta estudiantil hoy se inaugura una nueva ruta en paz en tranquilidad y se reivindica mientras esos sectores de la derecha opositora han pretendido desconocer el esfuerzo que usted ha hecho hoy no solamente se inaugura esta ruta sino que además se garantiza el pago total al estudiante por parte del gobierno revolucionario mientras se discute mientras se generan las mesas de trabajo y yo quiero agregar algo más presidente usted recientemente ha estado comparando el sistema de gobierno revolucionario y socialista que usted encabeza con los gobiernos de derecha en el caso de Lara bueno lamentablemente el gobernador de la derecha lo que ha hecho es acabar con el transporte público cuando llegamos nosotros a la revolución en el año 2000 al gobierno estadal se consolidó una empresa de transporte estadal se entregó en el 2008 al señor Henry Falcón con más de 120 buses operativos y hoy noviembre del 2016 solamente quedan 7 buses operativos y el propio gobernador ha solicitado liquidar acabar con la empresa de transporte del estado y usted bueno acaba de aprobar recursos no solamente para la incorporación de nuevas rutas de transporte sino también para la construcción de nuevos terminales de trasbarca acaba de aprobar recursos para el puente de la Ruesga que el almirante le conversó para consolidar el ferrocarril estamos en la fiesta del asfalto estamos construyendo obras como el caso de la variante Barquisimeto Duaki es parte del trabajo que hace la revolución así que bueno presidente con esto devolvemos el pase con la alegría y el entusiasmo del pueblo clarense con esta ruta escolar estudiantil bueno muy acertado el comentario de Luis Jonás Reyes un saludo al comandante Reyes Reyes por aquí está la madrina de todos ustedes la almiranta en jefa y bueno muy pendiente mira esto es muy importante lo que acaba de decir Luis Jonás Nelson Torquat y todos los estudiantes muy importante pelo a pelo nosotros comparamos los tres gobiernos que tiene electos por el pueblo porque ellos dicen que esto es una dictadura son unos bandidos descarados dicen que esto es una dictadura y todos son gobernadores alcaldes diputados y quien los eligió el dictador los eligió el pueblo libremente entonces pero vamos a comparar pelo a pelo en cada estado ¿qué han hecho ellos en transporte? nada díganlo ustedes no pero no lo digan hoy díganlo en la calle todos los días ¿qué han hecho en vivienda? ¿qué hacen en educación? ¿qué hacen en abastecimiento y alimentación? ¿qué hacen en economía productiva? ¿qué hacen en cultura? ¿en recreación? ellos son la derecha la derecha es la nada por eso el CNE ha convocado elecciones el primer semestre del próximo año para gobernadores y gobernadoras y yo le digo a la juventud de Venezuela a la clase obrera a los transportistas preparémonos preparémonos para que el mapa de Venezuela se pinte de rojo rojito gobernadores y gobernadoras del pueblo de la patria no volvamos a cometer más nunca errores preparémonos que ellos siguen en su en su ayayay en su nada pero ahí es la verdad y sale el gobernador Henry Falcón Maduro que Maduro que Maduro compadre deje usted de hablar de Maduro y póngase a trabajar por el estado Lara que se le va a acabar el tiempo se le acabó el tiempo señor Henry Falcón así como al majunche del periscope se la pasa metido en el periscope el majunche que ha hecho el majunche del periscope por el transporte público por la vivienda por la educación por la juventud por las mujeres por la infraestructura por los trabajadores por los maestros por los policías por los bomberos ellos son la nada lo que hacen es sabotear y nosotros lo que hacemos es amar sigamos así sigamos cultivando el amor a la patria sigamos trabajando sigamos construyendo y sigamos diciendo la revolución bolivariana sigue su rumbo la revolución avanza que viva la misión transporte que vivan los transportistas que viva la patria socialista chávez vive bueno yo desde aquí me voy directo a la otra misión de la misión transporte a la misión riva hasta la victoria siempre venceremos gracias venezuela vamos vamos el maestro que le dijeron en el maestro nos no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! Gracias por ver el video. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución bolivariana! 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 que ha sido reconocida por organismos internacionales como la UNESCO, que ha destacado el rol y el papel de Venezuela en el ámbito educativo y nuestro país ocupa los primeros lugares en América Latina con mayor matrícula estudiantil. Pero cifras oficiales que ha determinado y ha destacado la misión Rivas es que el 70% de quienes estudian en esta misión educativa son mujeres. Otro dato de interés que reivindica el carácter feminista de la revolución bolivariana. Mujeres entre 18 y 35 años participan y se forman y se capacitan en esta misión educativa. Pero además hay un importante grupo de egresados de los centros de reclusión. Más de 3.000 bachilleres integrales han egresado de los centros penitenciarios. Se han formado desde los centros penitenciarios. Han tenido una capacitación integral también en el área de la construcción y en el área de los proyectos socioproductivos. Pero igualmente podemos destacar que 11.541 indígenas también han egresado de la misión Rivas en el territorio nacional y han sido incluidos y han sido formados en este programa social educativo creado en el año 2003 por el líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez y que hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, da continuidad a las políticas educativas, a las políticas sociales y a las misiones bolivarianas que han sido creadas en revolución. Es el décimo tercer aniversario de la misión Rivas y el poliedro de Caracas está a reventar con más de 27.000 estudiantes que hoy egresan de la misión Rivas. Allí vemos el acercamiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en un gesto de amor, en un gesto de solidaridad. Ese 70% de las mujeres estudiantes de esta misión social hoy estrechan las manos y se dan un abrazo fraternal con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Un mensaje de esperanza, un mensaje de solidaridad, que es lo que le hace llegar el pueblo venezolano al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, desde este hermoso acto, desde el poliedro de Caracas. 27.000 egresados, 27.000 estudiantes hoy egresan como bachilleres integrales y se abrazan con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, porque reconocen que a pesar de la caída de los precios del petróleo y de la coyuntura económica actual, la inversión social se mantiene en el país y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela continúa brindando todo el apoyo a los programas sociales y a las misiones bolivarianas para garantizar el apoyo y la protección a las familias venezolanas. Y el sector educativo ha sido uno de los principales y primordiales que la revolución bolivariana le ha brindado todo el respaldo en estos últimos años de revolución bolivariana. Un acto desde el poliedro de Caracas, es el décimo tercer aniversario de la misión Rivas, una misión que además se fundamenta en tres puntos estratégicos, que tiene que ver con el tema educativo, con el tema agroproductivo y con el tema de la construcción. Y además, los estudiantes de la misión Rivas también han participado en la construcción de 168 bases de misiones que han sido edificadas y construidas en todo el territorio nacional. Igualmente, Nicolás Maduro Participan los estudiantes de la misión Rivas en más de 100 proyectos socioproductivos en el territorio nacional, lo que ha permitido expender más de 117 toneladas de alimentos en distintas ferias y expoferias que se han celebrado en todo el territorio nacional. Pero además es importante destacar las políticas integrales que ha promovido el Ejecutivo Nacional de respaldo a la juventud y a los adultos mayores de nuestro país en el ámbito educativo, que además incluye políticas de formación integral que garantizan textos escolares, así como herramientas tecnológicas como las PANAIMAS y las tabletas para que los estudiantes obtengan una formación y una capacitación integral en todas las misiones educativas. En el 2003 recordemos que el presidente, entonces presidente de la república, el líder eterno de la república, este programa social, la misión Rivas, para brindar la oportunidad a miles de venezolanos que en el pasado no pudieron obtener la oportunidad de formarse y capacitarse. Y es entonces donde nacen las misiones educativas bolivarianas. Bueno, aquí te voy a entregar tu título como parte de los 28 mil vencedores y vencedoras que han terminado su bachillerato gracias al milagro de nuestro comandante Chávez aquí en nuestra patria, la misión Rivas, que sigue cumpliendo la misión Rivas y ahora con la visión productiva, tiene que ir cada vez más con la visión productiva, María José Carrasquel, Marayma, bachiller de la república. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación. El siguiente título de bachiller de la república se lo entrego en sus manos a este joven Luis José García Peña del Estado Bolívar por haber culminado sus estudios de bachiller en la misión Rivas. Tienes que seguir adelante, Luis. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué te gusta estudiar? Informática. Informática. ¿Estás nervioso? Un poco. ¿Emocionado? Sí. ¿Estás bien, oíste? Dame un abrazo. Igualmente, de las 28 mil graduandas y graduandos, vencedores y vencedoras. Está rojo, rojito el poliedro. ¿Qué bello se ve esto así? Así va a quedar el mapa de gobernaciones en las elecciones que ya vienen. ¡Elecciones! ¡Elecciones y victoria! El siguiente diploma certifica que la ciudadana Rosalín Joana Romero del Estado Guárico de San Juan de los Morros es bachiller de la república. ¿Qué quieres estudiar? Técnico en agroalimentaria, presidente. Técnico agroalimentaria. ¿Por qué? Porque yo trabajo con los CLAP, señor presidente. Yo soy coordinadora principal del sector San José Mirador en San Juan de los Morros. A pie de la revolución. Rodilla en tierra, presidente. Como lo tuve y lo seguiré estudiando con nuestro comandante Nicolás, con nuestro comandante Chávez. Y ahora los sigo teniendo con usted, señor presidente. Cuente con nosotros, cuente conmigo, que así seguiremos venciendo y venceremos siempre, señor presidente. ¡Más nada! ¡Guárico! Igualmente, a nombre de la república entrego este título de bachiller habiendo culminado sus estudios este joven de por la mar Estado Nueva Esparta. Margarita Jesús Enrique Hernández Suárez quien tiene discapacidad auditiva y la revolución le ha dado la oportunidad de ser bachiller y seguir estudiando. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero dar un saludo. Quiero dar un saludo. Gracias. Salud para todos. La gracias a Dios que llegué para el bachiller. Quiero a la graduada. Gracias. a Bolívar y junto al presidente obrero Nicolás Maduro. Bueno, qué alegría tan grande participar de esta graduación nacional de 28 mil nuevos bachilleres de la República gracias a la misión Rivas gracias a la misión Robinson y gracias al legado eterno de nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías. Gracias. Pueden sentarse vengo de la misión transporte no ustedes se quedaron atrás vale estamos en cadena nacional de radio y televisión y saludo desde la misión Rivas a toda Venezuela hoy jueves de misiones y grandes misiones hoy jueves de socialismo bolivariano un jueves bonito quiero saludar al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturis Almeida y a los ministros de petróleo Eulogio del Pino al vicepresidente Jorge Arriaza al ministro de educación a todos los compañeros al compañero Ortegano jefe de la misión Rivas agradecerle su honestidad su entrega su patriotismo tú eres fundador de la misión Rivas quiero agradecerle recordar aquellos días la misión Rivas está cumpliendo 13 años fundada por nuestro comandante Hugo Chávez y se la entregó como tarea a la nueva PDVSA la nueva PDVSA que ha asumido la construcción del socialismo quiero que le demos un aplauso a la nueva PDVSA al compañero Rafael Ramírez fundador de la misión Rivas hoy atacado por la canalla inmoral de la derecha fascista y al compañero Eulogio del Pino que ha continuado al frente de PDVSA apoyando toda la misión Rivas bueno fíjense ustedes hoy estamos logrando se está graduando 28 mil nuevos graduando y con ustedes estamos llegando a un millón 28 mil bachilleres de la misión Rivas que deben continuar deben continuar sus estudios levanten la mano todos los que quieren continuar estudiando y formándose debemos debemos el proceso de formación vinculado a las grandes tareas de la patria vinculado como me dijo la compañera de Huarico compañera de Huarico me dijo que quieres seguir estudiando me dijo que sí que quieres estudiar técnico superior en producción agrícola felicitaciones así debe ser hay que seguir estudiando en informática me dijo el otro muchacho la informática las ciencias de la informática son el futuro de la humanidad todos ustedes que hoy se gradúan deben proponerse el empeño de articularse a los CLAP levanten la mano a los que están articulados a los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP los CLAP han empezado una etapa de expansión que va a sorprender a todo el país va a sorprender las cosas hay que hacerlas hacerlas bien y luego comunicarla para que no empiece la conspiración de estos bandidos y trate de sabotear la expansión de los CLAP pero ya puedo decir ha empezado una etapa de expansión de los CLAP de la mano de las misiones sociales de los consejos comunales y de las VH unidades de batalla Bolívar-Chávez y debemos continuar el proceso necesitamos técnicos superiores y profesionales en las grandes carreras del país primero en las ciencias médicas quien quiera estudiar medicina enfermería bioanálisis hay que garantizarle el cupo ministro Barriaza prioridad la misión Riva para estudiar en las universidades ¿Quién quiere estudiar ingeniería civil para construir vivienda? ¿Quién quiere estudiar economía y todas las carreras vinculadas a la producción del país? ¿Quién quiere estudiar educación y ser maestro y maestra? Son las prioridades del país la economía la salud la educación ¿Cómo? lo agroalimentario y la misión Rivas hermana mayor de la misión Robinson debe ser también como ya lo es la misión Robinson una misión productiva misión Rivas productivo continuar expandiendo su capacidad de trabajo quiero felicitar públicamente en cadena nacional de radio y televisión a la misión Rivas por la gran labor que está cumpliendo a nivel nacional en todos los campos de la producción y del trabajo felicidades hombres y mujeres vencedores y vencedoras antes voy a hacer dos pases para mostrar pues porque nosotros mostramos en lo concreto para muestra dos botones vamos a hacer un pase al estado del Tamacuro para entregar la vivienda para ver la construcción de vivienda 320 viviendas y estamos cerca de la meta este año me dice Ortegano un micrófono para Ortegano por favor Trujillano Ortegano Trujillano estamos cerca de la vivienda 30 mil construida por la misión Rivas si presidente ya hemos pasado la vivienda 30 mil 30 mil 790 viviendas ya pasamos las 30 mil viviendas felicidades misión Rivas donde vamos a hacer el pase hay 320 viviendas que vamos a construir los urbanismos y este diciembre lo vamos a entregar para acumular la vivienda que un millón 500 mil correcto igualmente vamos a hacer un pase para que toda Venezuela vea en el estado portuguesa allá en Turén en el campo de Turén vamos a mostrar un centro de formación y producción integral que lleva el nombre de Renacer Bolivariano para que ustedes vean a la misión Rivas trabajando en el campo pero antes quiero anunciar a los facilitadores y a los becarios de la misión Rivas que he decidido aumentar las becas de 600 bolívares a 5000 bolívares de los becarios vencedores y vencedoras de Rivas y estoy aumentando el estipendio como dicen por allá el estipendio un saludo al embajador de la República Socialista de Cuba Rogelio Polanco y al jefe de las misiones cubanas en Venezuela no olvide el nombre Víctor Gaute tiene nombre de cantante de salsa Víctor Gaute igualmente a los facilitadores de Rivas ¿cuántos facilitadores a nivel nacional tenemos compañero Ortegano 19 mil facilitadores y facilitadoras la misión Rivas tiene las puertas abiertas para todos los venezolanos y venezolanas para completar su bachillerato y tener la ruta directa a un proyecto productivo a un trabajo y tener la ruta directa a sacar un técnico superior sacar una profesión universitaria tenemos que tener una Venezuela cuando llegue el año 2020 Venezuela Aristóbulo debe tener debe cumplir la meta de tener nivel de bachillerato el gran porcentaje y la gran mayoría de Venezuela ¿tú crees que lo logremos Aristóbulo? vamos a darle el micrófono a Aristóbulo es una gran meta que tenemos llevar el nivel universitario a todo el pueblo de Venezuela de un pueblo analfabeta a un pueblo con educación con cultura con nivel Aristóbulo precisamente presidente antes de usted llegar yo le explicaba a los compatriotas como nacen las misiones buscando elevar el nivel cultural de nuestro pueblo para romper la ignorancia para asumir la conciencia colectiva del pueblo aquello que decía José Martí que nunca se nos olvida para ser libre hay que ser culto y hay que elevar el nivel cultural de los pueblos aquí era hasta sexto grado Chávez lo puso hasta bachillerato y estamos en deuda con el presidente Chávez Chávez dijo que el nivel cultural de nuestro pueblo debía ser el de bachiller y en ese esfuerzo bueno la misión Riva ha dado un gran aporte y seguimos trabajando tiene usted razón porque esa es la deuda que tenemos esa fue la meta que nos puso el presidente Chávez nivel cultural bachillerato bueno fíjense ustedes veníamos en la cuarta república oligárquica un país sin educación atrasado con analfabetismo ya hoy al dos mil dieciséis el setenta y tres por ciento de la población venezolana tiene nivel de bachillerato yo quiero que lleguemos en el año dos mil veinte al cien por ciento de educación de bachillerato para todo el pueblo de Venezuela y tener un pueblo oculto educado de valores y además a través de la misión Robinson de la misión Rivas ir llevando a nuestro pueblo al nivel mayor de educación de valores en valores por eso creo que hay que fortalecer siempre el maestro a la maestra en el caso de la misión Rivas a los facilitadores y facilitadoras y llegó el niño Jesús con un regalo vamos a elevar el estipendio de facilitadores y facilitadoras de dos mil quinientos bolívares a veintidós mil bolívares el niño Jesús ¿Quién es? Abrannos la puerta que es navidad ¿Quién es? gente de paz Abrannos la puerta que es navidad en Estados Unidos cantan ahora Trum Trum ¿Quién es? Bueno felicidades a los facilitadores a la facilitadora y vamos a darle un pase para mostrar en concreto como la misión Rivas es una misión productiva vamos a darle un pase allá a Turén Estado portuguesa a la granja escuela Renacer Bolivariana para que ustedes vean como están produciendo carne de cerdo pescado huevo frijol maíz y pare usted de contar adelante misión Rivas portuguesa gobernador Reinaldo Castañeda adelante buenas tardes buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes señor presidente Nicolás Maduro buenas tardes a todo el pueblo venezolano muy feliz por los anuncios que está haciendo en este momento en esta graduación de la misión Rivas aquí nos sentimos muy contentos porque estamos graduando 1.332 vencedoras y vencedores de la gran misión Rivas nos encontramos aquí desde Cartepe desde el municipio Turén del estado portuguesa me acompaña el alcalde bolivariano Onofrio Cavallo y también me acompaña igualmente el general de división Luis Molero de nuestra querida fuerza armada que no solo apoya la misión Rivas sino no solo apoya la gran misión abastecimiento soberano sino todas las misiones en el estado portuguesa felicitaciones a nuestra querida fuerza armada le informo que hemos graduado hasta el momento en el estado portuguesa 45.610 vencedores y vencedoras tenemos allí con usted acompañando los 1.332 que se gradúan en este momento becados 4.332 y tenemos en aula más de 10.000 vencedores que hoy en día están trabajando y produciendo en estas unidades producción agrícola en estas unidades de formación y que la hemos llamado en este lugar en Turén el renacer bolivariano para explicar cómo ha sido este proceso desde portuguesa voy a dejar con la coordinadora estadal la compañera vencedora misionera Mirla Rojas adelante Mirla buenas tardes presidente desde acá desde el renacer bolivariano orgullosa de ser una misionera vamos a compartir un poco lo que ha sido la misión Rivas desde el 2003 cuando nace esa misión tan hermosa creada por nuestro comandante Chávez nuestro líder y que hoy a 13 años ha ido avanzando con ese amor y esa facilidad que hemos llegado a cada uno de nuestros pueblos a cada uno de nuestros espacios donde hemos estado dando esa respuesta a través de nuestra gran misión Rivas decirle presidente que la misión Rivas aquí en el estado portuguesa ha ido avanzando graduando como lo dijo nuestro gobernador 45 mil 610 vencedores y vencedoras y que hoy en aula tenemos más de 10 mil vencedores donde están aprendiendo lo que es la producción donde respuesta al abastecimiento soberano donde hoy a través de la gran misión vivienda nosotros también hemos construido 2600 viviendas que hemos dado dándole respuesta a nuestro pueblo llevándole una vivienda digna y asimismo estamos produciendo en cada uno de nuestros espacios en cada uno de nuestras viviendas en los patios productivos presidente desde acá desde portuguesa cuente con la misión Rivas cuente que nosotros lo apoyamos y lo defendemos porque la revolución seguirá seguirá por siempre seguirá por siempre presidente porque aquí somos revolucionarios somos un pueblo chavista un estado chavista acompañado de nuestra por su vez socialista de nuestro gobernador Reinaldo Castañeda y de nuestros alcaldes revolucionarios y que hoy nos acompañe acá nuestro alcaldes revolucionarios Onofrio Cavallo si señor presidente también quiero mostrar aquí lo que hacemos en este centro de formación y producción integral para ello voy a dejar al coordinador de este centro de formación al compañero Elvis Rodríguez Parra buenas tardes presidente desde aquí de Turén estado portuguesa Cacerío Cartepe un saludo revolucionario socialista y antiimperialista quiero agradecerle desde aquí desde Turén a todo ese tren ejecutivo que lo acompaña a nuestro presidente ingeniero Orlando Ortegano a todo su equipo y sobre todo un saludo revolucionario y felicitaciones a todos nuestros vencedores que se encuentran graduándose en este momento en el Poliero de Caracas queremos desde aquí desde Turén mostrarles que no solamente nos quedamos en el área educativa también desde aquí desde este centro de formación y producción integral Renacer Bolivariano como vocero principal de aquí quiero decir que contamos con dos ambientes de Rivas Técnicas con 60 vencedores que van a ser formados para estas áreas para la producción vegetal para la producción animal para así atender a nuestro pueblo y aportar un granito de arena a nuestra gran misión Abastecimiento Soberano quiero hacer hincapié en decirles que estas eran unas tierras 5.6 hectáreas que estaban en total abandono y gracias a nuestro alcalde Onofro Cavallo Ruso que nos cede estas tierras en comodato a la misión Rivas y digamos que indefinidamente porque nos dijo hasta que las abandonemos y no las vamos a abandonar porque aquí hay misión Rivas para rato y también agradecer a nuestro gobernador contramirante Reynaldo Capitañeda con un aporte que nos dio de 5.850.000 para la adquisición de cerdo y mil gallinas ponedoras y por supuesto al Fondo Nacional de Misiones con un aporte de 15.083.000 bolívares lo cual nos hizo crecer en la producción avícola para llegar a 2.000 gallinas para 6 lagunas con las cuales contamos aquí de 20 de largo por 80 80 por 20 total 1.600 metros cuadrados lo que nos da una proximidad para 24.000 cachamas en este momento tenemos 12.000 con lo cual podemos en el mes de diciembre en el mes de enero 7 toneladas de carne de pescado tenemos también para atender ahorita en el mes de diciembre 7 toneladas de cerdo y nuestra producción es de 850 cartones mensuales de huevo con la intención de atender a todos nuestros clacks de nuestra parroca Canelones de nuestro municipio Turén y en especial a esta comunidad Cartep 1 y Cartep 2 para atender a nuestros clacks desde aquí desde Turén le decimos cuente con nosotros cuente con este pelotón cuente con este batallón que ve en este momento y desde aquí le decimos gracias presidente Nicolás muchas gracias por todos esos aportes que nos ha hecho de aquí el municipio de Turén señor presidente desde el estado portuguesa desde esta tierra llanera de producción desde esta tierra llanera que se dedica día a día al trabajo en el campo hemos ya hemos ya más de 450 unidades productivas de la misión Riva desplegada por todo el territorio con sus propias manos con su propia voluntad con su propio esfuerzo han ido construyendo estas unidades de producción social y se han venido desarrollando y formándose en el primer motor en el primer motor de la agenda económica bolivariana que es el motor agroalimentario este motor y en su primer vértice de la producción está dando grandes aportes a Venezuela y grandes aportes a la alimentación y nosotros desde aquí desde la misión Rivas construyendo viviendas construyendo patria construyendo la revolución seguimos rodilla en tierra defendiendo a nuestro pueblo protegiendo a nuestro pueblo educándolo moral y luces son nuestras primeras necesidades decía Bolívar y nosotros aquí con las luces del conocimiento con la luz de la esperanza seguimos avanzando en esta hermosa navidad esta navidad nos encontró desde aquí desde Turén desde este espacio revolucionario desde este espacio de lucha estamos luchando todos acá en portuguesa en un estado chavista en un estado revolucionario que sigue avanzando en la producción agroalimentaria que sigue procesando sus alimentos la cosecha sigue adelante estamos cosechando tierras en portuguesa estamos cosechando patria en portuguesa hoy inauguramos también una planta de leche ahí también la misión Rivas haciendo grandes trabajos para potenciar la ganadería potenciar el eje piscícola y así con todos nuestros revolucionarios también le damos el agradecimiento a la misión cubana a esa misión cubana que ha aportado tanto gracias Fidel gracias al comandante Raúl por darnos tanto apoyo y gracias a la misión cubana adelante presidente un aplauso desde la cúpula del poliedro de Caracas en este día de graduación de felicidad de metas logradas y ahí podemos ver la misión Rivas la misión educativa productiva como debe ser educativa productiva poco a poco poco a poco todo tiene su momento todo tiene su momento todo tiene su momento todo el que continúe su estudio universitario apenas entre estudiar graduado de la misión Rivas le entregó su tablet último modelo pues todo el que continúe estudiando nuestra meta es un pueblo educado culto del más alto nivel espiritual del más alto nivel de los valores el primer de todos los valores el trabajo la solidaridad el amor el patriotismo un pueblo de valores un pueblo que sienta el poder que tiene en lo colectivo y que más nunca la oligarquía pelucona lo vuelva a dominar lo vuelva a explotar más nunca los pelucones deben tener el poder político en Venezuela es el poder del pueblo para el pueblo con el pueblo bueno fíjense ustedes felicidades a esta granja productiva formativa ahí estaban las cachamas en la laguna están los puerquitos es un trabajo un aprendizaje y además da un resultado productivo un producto para nuestro pueblo tenemos 100 proyectos productivos yo le he dicho al compañero Ortegano y al compañero Eulogio tenemos que llevar la misión Rivas de 100 proyectos productivos a 1000 proyectos productivos el próximo año de alto impacto proyectos de alto impacto para la alimentación del pueblo para los productos de higiene del hogar para la vivienda de alto impacto camarada Ortegano agárrele usted con la mano Ortegano agárrelo con la mano miren ahora nos vamos de portuguesa al extremo oriente de Venezuela el estado del Tamacuro allá está nuestra gobernadora Aliceta y allá vamos a mostrar los avances de 339 viviendas hechas con las manos de los vencedores y vencedoras de Misión Rivas más de 30 mil viviendas ha construido bueno la Misión Rivas ha construido 30 veces más las viviendas que han construido en 8 años todos los gobernadores de la oposición en Venezuela ustedes los han superado 30 veces ellos no llegan a mil viviendas si se puede llamar viviendas las cajas de fósforo sin terminar que ellos entregan en Lara en Miranda y en Amazonas están raspados compadre están raspados los gobernadores de la derecha son unos incapaces que desprecian a los pueblos así que ustedes ya los han superado 30 veces la Misión Rivas nada más vamos a Delta Macuro para que nos muestren todo el proceso de construcción cómo avanza esa obra porque yo quiero ir a Delta Macuro muy pronto a entregar esos apartamentos al pueblo a la familia venezolana adelante Lizeta gracias presidente yaquerara maguarao tu maidamo mi querido Nicolás y a toda Venezuela un saludo desde el pueblo del Delta Macuro del pueblo del Guarao y del Gotarao hoy nos encontramos en la parroquia Leonardo Ruiz Pineda del municipio Tucupita capital de estos hermosos caños del Manamo hoy queremos rendirle amor cariño y misión cumplida a ese gran hombre presidente Maduro al grande al gigante Hugo Chávez hoy a 13 años de que se inició esta hermosísima misión como es la misión Rivas le decimos al presidente Chávez que está entre todos nosotros misión cumplida al lado de un gran hombre como es usted presidente Maduro hoy se están construyendo más de 300 viviendas en esta hermosa comunidad de San Miguel Arcángel pero que ya están entregadas en su primera etapa 105 viviendas para el pueblo del Delta para nuestra gente que por tantas décadas en el pasado se mantuvo excluido y que gracias a la revolución bolivariana gracias a Chávez y hoy gracias a ese gran empeño y yo quiero decirle algo presidente Maduro los venezolanos y las venezolanas hoy más que nunca nos sentimos orgullosos y orgullosas de tener a usted a un venezolano como Nicolás Maduro elevando la paz el diálogo y llevando a un puerto seguro a este gran barco llamado Venezuela que Dios y la Virgen desde este Delta siempre te acompañen mi querido Nicolás hoy nos acompaña el pueblo pero sobre todo los niños Nicolás los niños que solamente en su sueño podían esperar una vivienda pero que gracias a la revolución bolivariana ellos me han expresado hoy que quieren enviarte un mensaje que quieren decirte que a veces es tan lejos el del Tamacuro pero que gracias a la tecnología hoy pueden decirse este niño beneficiario de esta vivienda quiere darte el agradecimiento y darte su mensaje muchas gracias por mi casita señor presidente dile desde el Delta te queremos mucho señor presidente Nicolás Maduro así es y bueno me acompaña nuestro querido comandante de la Sodi general de división José Carlos Hernández hoy quiero hacer un reconocimiento a nuestra fuerza armada bolivariana que no solamente nos garantizan la seguridad y la soberanía sino que es la fuerza armada constructora de paz constructora de amor constructora de educación constructora de vivienda constructora de hogar de familia de patria también están con nosotros voceros voceras triunfadores triunfadoras nos acompaña la directora de la misión Riva en el estado quiero expresar mi agradecimiento al presidente de la misión Riva nuestro querido Ortegano por tanto amor para el Delta más de mil viviendas ya están entregadas en este noble estado para nuestros beneficiarios y nuestras beneficiarias y por supuesto presidente este es su casa lo esperamos cuando quiera el Delta es y seguirá siendo un territorio bolivariano chavista de paz y comprometido por convicción con la patria libre con la patria hermosa con la patria de todos a mi lado pues las beneficiarias de una de nuestras viviendas pero también me acompaña una gran mujer luchadora como es nuestra querida Jexy Medrano yo quiero decirle a Venezuela entera las mujeres del Delta al lado de los hombres por agua con la lluvia con el sol seguiremos venciendo al lado suyo para obtener la patria socialista que tanto nos merecemos Jexy y un saludo revolucionario a nuestro presidente y a la gran misión familia misión Rivas mil felicitaciones y con ello acompañamos la parte constructiva como usted lo mencionaba presidente que era educativo también productivo y no escapamos de las líneas constructivas con nuestra beneficiaria que hoy es digna de nuestra de nuestra vivienda de aquí del pase San Miguel Arcángel del torno que donde estamos entregando 105 viviendas de las cuales están cada uno de nuestros beneficiarios agradecido con este proceso revolucionario bueno gracias Jexy bueno presidente adelante bueno también desde aquí nuestro amor nuestro aplauso nuestro reconocimiento al Delta Macuro Delta Macuro la tierra de los Guarao la tierra de las aguas del encuentro de los ríos allí están para que ustedes vean la misión arriba produciendo alimentos y produciendo viviendas para el pueblo eso solo es posible en revolución esto es el inicio del socialismo apenas empieza la construcción del socialismo luego de 500 años que hemos conocido todos los colonialismos todas las formas de dominación imperialista capitalista todas las formas de explotación y saqueo de nuestro país por fin nuestra patria es una patria en manos del pueblo construyendo una nueva sociedad y esa nueva sociedad se construye con educación y con trabajo con valores ahí estamos viendo esas viviendas ortegano te encargo yo quiero ir ahora en diciembre a darle ese regalo del niño Jesús al pueblo de Tucupita personalmente quiero ir a dar ese regalo hay que mira todavía hay mucho monte chapía full hay que afaltar todas las vías hay que garantizar transporte público hay que garantizar el consejo comunal hay que garantizar la comunidad y los CLAP y yo quiero ir hoy es 17 de noviembre ya el trabajo está avanzado yo quiero ir la segunda tercera mano tercera semana de diciembre personalmente a entregar varias obras que tenemos en el Tamacuro pero particularmente a sentir el placer de entregar estas 339 viviendas hechas por la misión RIVA misión educativa productiva y humanista los felicito estamos en el rumbo del socialismo de una sociedad que supere el individualismo de una sociedad que supere los antivalores de la cultura del egoísmo y que sea capaz de socializar el conocimiento la luz del conocimiento como ha sido capaz gracias al apoyo de la revolución cubana de Fidel de Raúl del Alba y al comandante Hugo Chávez como ha sido capaz de socializar el conocimiento la educación y la luz de la vida la misión RIVA felicidades graduandos y graduandas vencedores y vencedoras de la patria que viva la misión RIVA que vivan las misiones y grandes misiones que viva el socialismo bolivariano Chávez vive Chávez vive y vive independencia y patria socialista gracias hermano gracias hermana estamos viviendo días de historia estamos viviendo días de batalla y viviremos más temprano que tarde días de grandes victorias del pueblo hasta la victoria siempre Música que viva la felicidad Llegaron la navidad de fe y te vamos a hacer cantando el brillante con el niño que va a nacer Llegaron la navidad de fe y te vamos a hacer cantando el brillante con el niño que va a nacer Cuando llegue noche buena noche de felicidad esperando el brillante esperando el brillante de fe y te vamos a hacer estudiantes de este programa social como bachilleres integrales este evento celebrado desde el poliedro de Caracas el mandatario nacional daba importantes anuncios para seguir fortaleciendo esta misión educativa entre los que podemos destacar el aumento en el monto de las becas de los estudiantes de la misión Rivas así como el exdipendio precisaba el presidente de la república bolivariana de Venezuela en materia económica pero también el jefe de estado hacía un llamado exhortaba a los estudiantes de la misión Rivas a convertir este programa social en una misión productiva además de educativa profundizar y fortalecer la participación en los proyectos socioproductivos que actualmente superan los 100 proyectos socioproductivos en el territorio nacional lo que ha permitido expender más de 117 toneladas de alimentos y era uno de los llamados que realizaba el presidente de la república bolivariana de Venezuela a incrementar la participación de los jóvenes misioneros en los proyectos socioproductivos en el territorio nacional pero además el presidente de la república bolivariana de Venezuela felicitaba a los más de 27.000 ingresados el día de hoy con esta información desde el poliedro de Caracas nosotros vamos a devolver el pase a los estudios adelante cuando llegue noche buena no se pasa ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la república de la república de la república CC por Antarctica Films Argentina